Parece que es un buen momento para poder hacer un poco de reflexión. Bueno, yo diré que estamos en un momento muy excitante, ¿no? De construir mucho hacia futuro, a partir de lo que somos, naturalmente. Tres van a ser los grandes ejes sobre los que quiero que se articule mi mandato. La calidad, la internacionalidad y la empleabilidad. Es increíble el poder tener una personalidad tan trascendente a nivel social y deportivo como Cine y Zidane. La experiencia y el networking que ellos nos pueden proporcionar es fundamental para nuestra preparación. Ya desde el principio, con todo lo que nos han explicado, empiezo motivada. Estamos a mitad del camino del proyecto Semestres, un proyecto que iniciamos el 31 de marzo, cuando nuestro comité de dirección dio el go para empezar a avanzar. La Universidad Europea trabajamos con procesos de reconocimiento y acreditación. FQM, acreditación de programas en el ámbito de fisioterapia, empresa, arquitectura. B Corp, como empresa socialmente responsable. Y estamos trabajando con la acreditación UASC, un proceso de acreditación institucional. Quiero agradecer esta distinción de la Universidad Europea, que toca muy fondo en mi corazón por dos razones. Porque es una universidad española y tengo con España una hermandad muy profunda desde siempre. Pero también porque es una universidad cosmopolita internacional. La Unidad Atención a la Diversidad es un servicio que presta a la Universidad Europea de Madrid, tanto a sus estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, como a los profesores que en sus aulas pueden encontrar ese tipo de alumnado. El principal objetivo de la unidad es hacer una universidad europea más inclusiva. Yo creo que este es un gran acuerdo que genera una implicación de profesores y alumnos en una serie de actividades que vamos a definir y refuerza el Observatorio de Innovación Social. Y que dos grandes instituciones, un gran despacho de abogados, una universidad puntera en la innovación y en la calidad de la enseñanza, se asocian para trabajar con este proyecto. La Universidad Europea se convierte a partir de este momento en el nuevo patrocinador principal del Real Madrid de Baloncesto. Se unen dos entidades hoy que realmente se están aportando mutuamente. No os rindáis jamás. Id tras vuestros sueños y no paréis hasta alcanzarlos. Vuestros hijos salen mucho mejor preparados para ese cambio que vosotros, que nosotros, que los mayores. Apostar por vuestros proyectos y hacerlos siempre con pasión y con determinación. Ahora toca vivir y disfrutar de lo que hemos conseguido y seguir creciendo, porque recordad, somos libres, nos habéis hecho libres. No somos un currículum, no solo somos números. Esta universidad ha hecho que seamos valores, valores para que luego en la vida real marquemos la diferencia. No somos un currículum.